Esta decisión de progresar a tercer grado a Xavier Sagardoy es una muy buena noticia, una noticia que llevamos esperando ya largos meses y que en su caso puede ser que llegue un poco tarde, puesto que la va a poder disfrutar durante muy poco tiempo por cumplir ya íntegramente su condena, pero esperemos que sea un precedente para los otros muchos presos y presas que vienen detrás, que actualmente, por ejemplo, serían 34 las personas presas que están en segundo grado y que una vez comiencen a concederles permisos y puedan disfrutar de ellos sin ninguna incidencia, progresarían igualmente a tercer grado. En esa situación nos encontramos con casos tan graves y tan sangrantes como el de presos gravemente enfermos a los que se les niega el poder acceder a permisos y presos también mayores de 70 años. El ejemplo más claro de estos estaría en Sebas Echaniz, preso actualmente en el centro penitenciario de Villabona, al que se le están constantemente negando los permisos y como consecuencia de esa negación de permisos, negándosele igualmente progresar a tercer grado. Esperemos que este paso, dado también con Xavier Sagardoy, sea el primero de otros muchos y que asimismo puedan ir progresando a tercer grado y accediendo a la libertad condicional. Una situación que no se daba desde antes del año 2003, es cuando los juzgados de vigilancia penitenciaria estaban descentralizados por cada provincia y hubo una serie de presos que sí accedieron a esos terceros grados previos a poder acceder a la libertad condicional. Pero desde la entrada en funcionamiento del juzgado central de vigilancia penitenciaria como consecuencia de la ley orgánica 7.2003, esta situación no se había vuelto a repetir. A todos los presos sistemáticamente se les negaba poder progresar del segundo al tercer grado y de hecho la práctica totalidad de los mismos se encontraban en primer grado. Es ahora, en los últimos meses, cuando se ha podido avanzar un poco en ese aspecto y de 14 presos que teníamos en segundo grado se ha pasado a 34 los que tendríamos actualmente y otros muchos que están pendientes de esa revisión de su clasificación. Por lo tanto, esperemos que ellos y ellas también puedan acceder a esa progresión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!